En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo. Con frases como esta, la capital de la montaña celebró la decimoprimera versión de la Fiesta del Libro y la Cultura 2017, un gran espacio cultural que reunió lo mejor de la literatura nacional e internacional. Ha sido una experiencia inolvidable estar acá. Yo tengo tres años con la editorial y he participado durante estos tres años acá en la feria y la verdad es que todos los años sueño con venir porque lo que nosotros vivimos aquí no se vive en ningún lado. Pues la fiesta del libro en Medellín es algo súper espectacular. Con la presencia de 104 están, 34 carpas de promoción de lectura y el lanzamiento de 90 libros, los asistentes disfrutaron de este gran espacio intelectual. Nuestros nuevos libros para este año tenemos estos tres lanzamientos que son El Fogón Antioqueño de Julián Estrada Ochoa, que es un estudio de Antropología de un autor regional. Tenemos Cultura de Paz y Palabra y Memoria, que es un compendio de estudios sobre el ejercicio de la paz. Es hecho por nuestro director general. Y el del Orden de la Libertad, que es del doctor Mauricio García Villegas, también es autor de acá, de la ciudad de Medellín. Los libros son y seguirán siendo una de las principales herramientas para acercarse al conocimiento. Este fue el lema de las 37 charlas con entrada gratuita que se desarrollaron en esta festividad. Es importante que sigamos creciendo, porque somos lo que leemos. Realmente lo que vamos a aprender en la lectura es lo que más adelante vamos a expresarle a la sociedad y nuestro comportamiento va a hablar de eso de acuerdo a lo que leemos. Por eso nosotros todos los días vamos a tratar de incentivarnos y inclinarnos por la lectura, porque todo lo que leemos es lo que vamos a expresar. Desde la zona norte de Medellín, en la Fiesta del Libro y la Cultura 2017, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión. ¡Gracias!